Pronymec es una pyme elgoibarresa nacida en 1995 y desde entonces nos dedicamos tanto a la distribución como al mecanizado de polímeros y composites. Es una empresa pequeña, una pyme de 20 trabajadores y trabajadoras y nos dirigimos a un amplio abanico de sectores como puede ser el ferroviario, energético, máquina herramienta, alimentario, farma... Nosotros tuvimos claro desde un principio que no nos podíamos dedicar solamente a imprimir piezas, no nos podíamos contentar con coger una pieza que hasta ahora veníamos mecanizando e imprimirla exactamente igual. No, nosotros entendemos que la fabricación aditiva ha de ser algo más amplio que solamente la impresión 3D. El proyecto dentro del programa BDIH Conexio ha durado tres meses y se ha llevado a cabo con el Departamento de Física de Superficies y Superficies Multifuncionales de Techniker. Se han realizado pruebas concepto con diferentes tratamientos superficiales multifuncionales en piezas que se han imprimido mediante tecnología Multi-Diet Fusion. El objetivo ha sido comparar propiedades tribológicas con materiales semielaborados que utilizamos habitualmente para aplicaciones de fricción y o desgaste. El programa BDIH Conexio nos ha permitido abrir las aplicaciones para la fabricación aditiva. La fabricación aditiva se conoce como pieza estructural, mientras que con materiales similares, en piezas mecanizadas las aplicaciones principales son de desgaste. Tras todos los ensayos realizados con recurrimientos funcionales, como principal conclusión podemos afirmar que las piezas impresas mediante tecnología Multi-Diet Fusion también pueden ser utilizadas para aplicaciones tribológicas. Así nos podemos beneficiar de todas las ventajas que nos aporta la fabricación aditiva, como la libertad de diseño y la fabricabilidad. Este proyecto lo que nos ha permitido es analizar diferentes tecnologías de posprocesado y ya hemos visto claramente por dónde debemos ir y dónde debemos incidir para poder llegar al objetivo que tenemos en este campo.